De Municipalidad de Cuyo, por 6. No puede convertir, corre, sí señor, una rápida corrida de planta a planta, convierte al faro. La tiene Benítez, Benítez para Eda Gutiérrez, Eda Arias, Eda Arias para, muy bien, para Andrea. Y convierte el doble para Independiente. Se quedan, salen afuera los grandes, va a jugar la jugadora Manuela Buena, les revise, no la pueden, ah bueno, hizo un jugador y convierte, convierte. Está haciendo transición, como le dicen, va Lorena, la pelota la recibe, ah, esto era, sí, bien, gratia, al faro, la segundo, al faro tiene un pase, va a sacar la finta, hace una pinta, se la da para la yes y va, sí, como dicen los grandes relatores, de costa a costa. Gracias. 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 Gracias.